Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 25 de marzo, estamos en el video número 146 de este proyecto que trata de ir documentando todo lo que fuimos haciendo en el Merval y en el Rofex hasta conseguir un millón de pesos o fundir la cuenta que tenemos. Por favor, frenar el video, leer esta advertencia. Bueno, bueno, hoy el Merval de entrada había salido bastante fuerte al alza, terminó lateralizando luego para después terminar cayendo un poco, terminó cerrando en torno a los 33.166 puntos que representó el 1,03% al alza. Vemos cómo el volumen fue de 869 millones de pesos. Negociaron la renta variable que representó solamente el 4,54% del total negociado que fueron 19.121 millones de pesos. El dólar mayorista tuvo otra vez una suba bastante interesante, terminó rompiendo la barrera de los 42 pesos por dólar, luego terminó en 42.03 pesos por dólar. La verdad que estamos próximos, próximos a ser máximos nuevamente. Vamos a ver cuánto tarda para superar la barrera de los 42,60 pesos por dólar. Vemos también cómo el SP500 hoy hizo una vela doji, será señal de que esto empieza a darse vuelta nuevamente. Veremos, veremos qué pasa. Esta señal puede ser algo que nos pueda aportar un poquito esperanza, porque si esto va a venir a buscar esta zona como la tenemos planteado acá, me parece que vamos a estar muy complicados en el Merval. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que esta vela de indecisión termine siendo la señal para un cambio nuevamente de dirección hacia el alza. El Bovispa de Brasil está en la misma sintonía, o una vela doji que pareciera ser que está indicando que la fuerza bajista se está terminando. Vamos a ver si empieza a darse vuelta. Esto también lo podríamos plantear como que, a ver, a ver, que podríamos estar acá en un piso, ahí, vamos a marcarlo. Pareciera que esto puede estar haciendo ahí soporte. Vamos a ver si esto se da vuelta y arrastra a nuestro Merval, también al alza en esta semana. Acá estamos viendo cómo el petróleo, vamos a verlo en velas, mejor dicho, de un día, como estamos acostumbrados, vemos cómo hoy otra vez hizo una pequeña vela verde después de la caída fuerte que tuvimos al llegar al piso de la caja de Fibonacci, que está planteado por este último suimbajista. Sabíamos que le iba a costar al activo esta zona, iba a rebotar, lo está haciendo, vamos a ver si terminó la caída y empezó ya a intentar nuevamente romper la caja de Fibonacci. Hoy compramos un contrato más de petróleo, vamos a ver qué pasa. Está interesante ver qué puede ocurrir con esto. Para mí esto va a empezar nuevamente a ir al alza. Vamos a ver qué ocurre. Luego vamos a ver cómo quedó la comitente, o sea, la cartera, con los activos que compramos, hubo un par de activos nuevos. Vamos a ver acá también al al oro, señores. Sí, señor, el oro. El oro que si lo miramos en una visión bastante largo plazista, vemos cómo está próximo a una resistencia bastante importante, donde el activo no supo superar de hace muchísimo tiempo. Estamos muy próximos a llegar a esa zona, pero puede ser interesante si miramos a corto plazo cómo el activo se está comportando, ya que podemos considerar que está respetando una pequeña directriz alcista donde el activo apoya y sale al alza. Entonces vamos a aprovechar. Por eso compramos tres contratos de oro. Después vamos a ver por qué tampoco. Ahora luego vamos a mirar un poco eso. Pero ya compramos un poquito de contratos de futuro del oro. Así que vamos a ver cómo se va comportando. Vi el gráfico en miradas de cinco minutos y me pareció interesante. Bueno, ahora acá no se ve. A ver si lo pasamos a cinco. A ver si se ve ahí. A ver, a ver. Sí, ahí tenemos una marcada, ¿no? Una pequeña resistencia que probablemente iba a tener el activo por este máximo. Y en este preciso momento decidí comprar tres contratos nuevos porque quebró y volvió a apoyar. Haciendo una especie de throwback y luego salió al alza nuevamente. Así que en gráficos de cinco minutos esto viene bien. Vamos a ver si en la semana lo encontramos subiendo un poco más. No hay que olvidarse que acá en esta nueva commit, en este nuevo broker, que tenemos si compramos futuros estamos apalancados aproximadamente por 10. Así que después ahora lo vamos a seguir viendo un poquito mejor. Pero lo que pasa es que no estamos teniendo capital para poder comprar más contratos. Ahora lo vamos a ver el motivo. Si miramos ahora la vela de lunes de hoy, lunes del Merval, vemos cómo fue una vela verde. Habíamos planteado ayer que tal vez, tal vez, esta línea, este piso del canal iba a ser de soporte. Pareciera que ya empezó a funcionar de tal forma. De entrada habíamos estado un poquitito más alto, pero después nos fue pinchando el Merval a medida que iba transcurriendo la jornada. Pero lo interesante, lo interesante parece ser que estamos consiguiendo que el índice haya hecho una especie de soporte en esta zona para ver si en un par de días lo tenemos peleando nuevamente en esta resistencia que va a tener el activo, el índice más que el activo. Podemos saber algunos activos. De paso, vemos cómo si miramos Agro, Agro sigue mal, sigue mal, pero con una novedad. Ahora, más o menos en esta zona habíamos planteado que Agro no era un buen activo para entrar porque estaba todavía con la media de 200 sesiones apuntando hacia abajo. Estábamos en el techo del canal bajista y de ahí no hizo otra cosa que caer. Pero con la novedad que esta vez vino a tocar esta zona y fue rechazado el precio. Vamos a ver si esta zona puede funcionar claramente como un piso porque ya es la cuarta vez que esta zona le cuesta quebrar. Así que por ahí en una de esas tenemos suerte y Agro empieza a darse vuelta. Pero no se puede considerar que el activo esté bien posicionado hasta que no se quiebre esta línea de tendencia bajista, que la media móvil de 200 empiece a mirar para arriba, que en realidad también el precio esté por arriba de este valor, que es la caja de FIBO del último subvergista. Así que falta mucho, falta mucho. Hay que dejar que las manos fuertes puedan torcer el destino de Agro. Pero por ahora todavía sigue siendo una mala idea para mi entrar, aunque ya los indicadores están bastante interesantes. Estamos por llegar a sobreventa ya en el tema del RCI. Puede que esto empiece a darse vuelta. Hay que ver por ahí. A ver si es interesante el swing este. Se puede considerar si llega a subir un 15, un 16% hasta el techo del canal. Si es que se da vuelta, no, estamos ya más arriba, es menos lo que se puede pretender. Estamos hablando del 10, el 11%, si es que tenemos suerte. Y esto comienza un swing alcista hasta chocar con el techo del canal. Veremos qué pasa. Por ahora solamente hizo un mechazo a esta zona. Vamos a ver qué pasa en estos días. Otro que habíamos dicho, otro activo que estaba medio complicado, era cablevisión. Y la verdad que no está teniendo este piso, sigue cayendo. Habíamos planteado que por ahí se venía a esta zona y rebotaba, reaccionaba. Por ahí podíamos entenderlo como un cambio de tendencia, pero no, sigue cayendo, sigue cayendo. Evidentemente está queriendo venir a buscar este circulito donde tenemos marcado este sector, donde probablemente el activo tenga que rebotar. Pero sigue estando en una mirada muy pesimista porque no logra romper esta tendencia bajista. Ahora con la connotación de que encima está perdiendo este último piso. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa cuando llega a esta zona. Probablemente rebote, pero para ir a buscar solamente esta línea de tendencia y ahí ver, analizar nuevamente qué va a ocurrir en esta zona. Vamos a ver, vamos a ver. Pero todavía cablevisión no me gusta para entrar de ninguna forma. Hay que esperar que los que tienen mucho capital, las manos fuertes, hagan ese trabajo por nosotros. O sea que la de vuelta, el que sí está bueno es Loma. Loma sigue estando bastante bien. Estuvo jugueteando con esta zona donde está marcando la directriz alcista que está teniendo el activo en el último tiempo. Superó un poquito el precio, lo perdió esa zona, pero rápidamente lo recuperó con una vela verde hoy. Hoy tuvo una vela bastante importante, quedó frenado a la media de cinco sesiones, pero viene bien, viene bien el activo. Vino a toquetear esta zona para por ahí encarar nuevamente con fuerza a la alza. Vamos a verlo, vamos a seguirlo. Es cerca Loma que viene bien. Indú era otro activo que habíamos planteado que a corto plazo iba a estar mal porque pareciera ser que el activo está haciendo este dibujo y parece que lo está respetando, ¿no? Sigue yendo a la baja todavía. Luego, muy probable, luego va a ser una pequeña, como lo hizo acá, ¿no? Una fuerte suba, probablemente, ¿no? Una suba, como lo hizo acá, como lo hizo acá. Después de bajar, tal vez se pegue una buena suba para romper esta resistencia que va a tener este activo. Por ahora, por ahora, para mí hay que esperar un poquito afuera todavía hasta que no haga piso. Yo supongo que va a venir a buscar esta línea de tendencia al cista. Ahí va a empezar a reaccionar. Tal vez, tal vez. Veremos, veremos con el tiempo a ver cómo se comparte, Indú. APBR, APBR me parece que está en un momento ideal, ideal para... No sé si comprar el activo. Yo me parece que voy a comprar un par de call, opciones directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que, al igual que el Bovespa de Brasil, esto va a empezar a darse vuelta y estaría interesante por ahí comprar unos call acá, a esta altura. Vamos a ver si mañana da lugar. Y tratar de esperar, obtener la expectativa que el activo siga subiendo como lo está haciendo estos últimos tiempos, ¿no? Vamos a ver si esto se sigue manteniendo, este canal ascendente. Estaría bueno, bueno, entonces, tener un par de opciones acá para venderlas más acá arribita. Veremos, veremos. Vamos a hacerlo con poco capital, seguramente. Como para poder, de una vez por todas, por ahí ganar con las opciones. Porque con las que compramos anteriormente de Galicia, va a estar muy poco probable de que podamos ganar. Veremos, veremos. No están perdidas todavía, pero, pero ahí andan. A ver, luego lo vamos a ver. Otro que hoy recuperó un poco es Superbill. Después de que lo vendí, claramente, después de que lo vendí, subió. Cuando el precio estaba por acá, me estaba dando muchísima bronca. Porque no puede ser que activo que venda, activo que suba. Esto es una cosa de loco. Pero bueno, después terminó cayendo un poco. Igual, de todas formas, reaccionó en esta zona. Evidentemente, este era el piso. Estaba esperando que venda yo, para que ahí reaccione. Y ahí diga, bueno, acá está acá la caída. Veremos, veremos todavía. No sabemos nada, porque es una pequeña vela, nada más. Por ahí esto todavía tiene intenciones de seguir bajando. No lo sabe nadie. El que sí se puso interesante es Galicia. Galicia que, al fin de cuentas, parece que reaccionó en esta línea de tendencia alcista. Esa línea de tendencia hizo un apoyo y ya hoy hizo una vela más o menos de la misma envergadura que la vela del viernes, donde tuvo una fuerte caída. Fue frenado solamente por la media de cinco sesiones, que ahí es donde tuvo que reaccionar hacia la baja un poco el precio. Pero, pero, si esto continúa, si mete dos o tres velitas verdes así, más o menos, en esta semana, por ahí estaríamos arriba de la línea de esta punteada que tenemos, donde la estamos usando como parámetro para saber si podemos llegar a vender las opciones un poco más caras que donde las compramos. Vamos a ver, vamos a ver si el activo puede llegar a escalar a esas posiciones para luego salir a vender todavía con chance esas opciones a un precio mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Y, por último, vamos a ver la de Cresurla, que tiene comprado Mervarito, que hoy otra vez subió bastante interesante. Está tocando esta resistencia que está teniendo el activo por máximos relativos anteriores. Ahí se quedó frenado. Vamos a ver si mañana el Mervar tiene todavía intenciones de seguir subiendo. Es muy probable que se pegue un velón importante. Vamos a ver, vamos a ver, porque si el Mervar en general acompaña, es lo más probable que le pase a Cresurla, que aparezca una vela bastante interesante, o sea, de cuerpo interesante. Vamos a ver si tiene suerte Mervarito. Estamos, porque si mete una vela de esta misma envergadura, estaríamos cerca, muy cerca del Stop Profit. Vamos a ver si por ahí en una de esas nos deshacemos del banco, porque, entre paréntesis, quiero decir una cosa, que todo lo malo que hablé de ser del viernes del banco, me lo tengo que meter en el bolsillo, puesto que, bueno, alguna vez un suscriptor me dijo que el banco tiene el derecho, más no la obligación de ser contraparte de mis operaciones. Quiere decir que, si yo vendo algo y al banco le interesa, probablemente lo compren directamente eso. Y es lo que pasó, evidentemente, mis acciones de Tecno 4 las compraron ellos, porque fue después del mercado, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que, mirando después con más tiempo al otro día, vi cómo, al fin de cuentas, me registraron la venta de Tecno 4. Así que, está todo bien con el banco, estamos en paz, salvo por algunas cositas que siguen andando mal, pero bueno, seguimos bien con el banco. O sea que, en el preciso momento que vendamos los activos que tiene Mervarito, que es Cresur, ya directamente no vamos a tener nada más en el banco y va a estar todo en Ecovalores. Por cierto, ya puse a transferir toda la venta de Tenaris y de Tecno 4 a Ecovalores, así que recién van a estar, el miércoles aproximadamente, va a estar ese capital en este nuevo broker. Bueno, bueno, vamos a ver también un poquito de qué pasó hoy, qué compramos, qué no. Hoy compramos opciones de, no, opciones no, compramos futuros, compramos un contrato más de petróleo, porque me parece que esto tiene que subir, va a subir, va a subir. Compramos tres contratos de oro futuro, que vence en mayo, y también compramos el índice ROFEC de convencimiento en junio. Compramos un contrato, esto es todo apalancado, ¿qué quiere decir esto? Que por poner aproximadamente 3.500 pesos, te dan 40, compré por 46.000, esto es como un 10X o un 10X de apalancamiento, esto quiere decir que si cae el 1% hace cuenta que caes el 10, y si sube el 1% hace cuenta que subís el 10% también. Así que, bueno, bueno, va a estar complicado si esto empieza a desplomarse, pero compramos este índice, porque si me hago el gráfico, para mí, para mí, esto no tiene otro destino que seguir subiendo, al igual que el MERVAL. El MERVAL, si miramos el gráfico del MERVAL, esto imita mucho al movimiento del MERVAL, obviamente, porque el índice está compuesto con 20 acciones del MERVAL, así que va a subir al igual que el MERVAL, y si miramos el gráfico del MERVAL, para mí, esto no tiene otro destino que ir a pelear en esta zona, así que nuestro futuro que compramos no tiene otra cosa que subir. Aparte, bueno, la verdad, si miramos nuestra comitente MERVALizada, que es esta línea que está por acá, va subiendo, va bajando, de hecho, este fue el máximo, el pico que tuvimos, que estábamos alrededor de los 200.000 pesos, hoy tomé la decisión de hacer algún cambio, ya lo dijo Einstein, que te hace creer que haciendo lo mismo vamos a tener resultados distintos, así que vamos a cambiar la cuestión, vamos a poner algunas novedades en la operatoria, porque esto me está poniendo, la comitente no se mueve para nada, así que vamos a cambiar nuestra estrategia, y vos acá me dirás, pero qué es esta mariconada de comprar tres contratos, uno, cuatro, qué es esto, lo que pasa, lo que pasa es que como vendimos las acciones que teníamos de Superville, y eso era lo que se utilizaba para las garantías, ahora hasta que entre el capital ese y el efectivo ese por la venta, no tenemos nada de disponibilidad de garantía, entonces no podemos comprar casi nada, solo tenemos 3.440, y por cada garantía más o menos te pide, cada contrato te pide 3.500 pesos, así que no podemos comprar más nada, a lo que se refiere a futuros, pero si compramos acciones tenemos 26.000 pesos líquidos, que podemos comprar algo, pero no los quiero utilizar para tener esa disponibilidad para el movimiento de la variación que hay cuando vos tenés futuro, bueno, bueno, la cuestión es que mañana seguramente, si miramos esto, la comitente, mañana entrarían estos 90.000 pesos, que es por la venta de las acciones de Superville, claro, tenés 48 horas, ayer estaban, el viernes estaban acá, ahora pasaron a estar acá en las 24 horas, y mañana seguramente estarán disponibles, así que mañana vamos a hacer una compra fuerte, acá va a haber consecuencias importantes en el proyecto, porque o se funde la cuenta o empezamos a subir, acá no va a haber tutía, acá se pudre, se pudre, vamos a hacer una especie de plata o mierda, así que vamos a ponerle nafta a la cosa, vamos a ver qué pasa, y si miramos ahora la comitente, vemos cómo Cresur hoy subió un poquito, 51.90, así que se la vamos a anotar acá a Mervalito, 51.90 tiene su comitente activo, así que volvió a subir bastante fuerte, 4.74% de lo que está ganando en este último trade, todavía está perdiendo con el tema de las comisiones y todo lo que perdió con la otra operación, está perdiendo el 5.30%, vamos a ver si todavía podemos llegar a los 100.000 acá, cosa de que ahí vendrá todo Mervalito y nos pasamos con el capital de Mervalito a Ecovalores también, vamos a copiar el total de la comitente para ver cómo venimos, venimos mal, venimos mal seguramente, vamos a pegar, hoy otra vez caímos en 0.77%, que representó 1.318 pesos a la baja en nuestra comitente del proyecto 1.000.000, hay 170.567 pesos, el plazo fijo nos está pegando duro, qué pasa con el plazo fijo, estamos perdiendo por 15.000 pesos, no importa, no importa, ya nos vamos a acercar o no, o vamos a fundir la cuenta, pero esto así no va a quedar, ya te lo digo, así que mañana empieza el proyecto, mañana arranca, mañana vamos a fundir la cuenta, te lo garantizo, vamos a fundir la cuenta, pero no importa, hay que ponerle adrenalina a esto porque se está poniendo, se está tornando un tanto aburrido que la comitente quede rondando ahí en los 170, 180 lo que no estemos avanzando, así que vamos a ponerle un poquito de adrenalina, che, bueno, 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 si miramos claramente el gráfico del plazo fijo, ficticio, no estás ganando, pero quedaste tranquilo, esto no va a quedar así, o esto se va a venir para abajo, o lo vamos a pasar en un par de días porque así lateralizando no vamos a quedar, no vamos a quedar, bueno, bueno, basta de pavada, lo vamos a ir dejando por acá, tenía un montón de cosas que contar, pero me olvidé la mayoría, así que le bajamos por acá, será hasta mañana, chau chau.